El mago de la vorágine por Angeal 666 capítulo 4 hablando par Shletonghe pensando, hechizos barra Jutsu, Kurama hablando era el primer día que la escuela y Naruto estaba en su primera lección, que era una transfiguración, estaba sentado solo en su cubierta gemela mirando a un gato atigrado que estaba sentado en el escritorio de los profesores cuando llegó la puerta y Ron y se sentó al lado de Naruto, Ron mira a Naruto y dice gracias a Dios que el profesor aún no está aquí, Naruto finalmente miró al gato para mirar a Ron y dijo pensarías que si Ron de que demonios no veo al profesor aquí, así que no está aquí, dijo Ron con aire de suficiencia, Naruto simplemente suspiró y dijo eres un idiota, sabes que Ron es una clase de transfiguración correcta, que Ron asintió y que va a enseñar esta clase, Ron sonrió y dijo y me llamas idiota por lo que esta clase está convirtiendo una cosa en otra bien y existe esta cosa que muy pocas brujas o magos pueden ser y que se llama ser un animagus, Naruto dijo que luego volvió su atención al gato y dijo no es así, profesor Mpgonagai el gato saltó del escritorio y se convirtió en dicho profesor miró a Naruto y dijo, como sabías que el gato era yo, señor Potter bueno, porque no se mucho sobre este mundo, sin embargo, fui a la biblioteca a leer algunos libros, otros básicos, no tanto uno de los libros era sobre rituales y tenía el ritual animagus, así que leí sobre que parece complicado y está fuera de mis habilidades, así que sé que no intentaré hacerlo, además también es un tipo de transformación y haber un tabby en clase cuando un profesor debería ser Naruto explicó debo decir que estoy impresionado, el señor Potter 10 puntos a Gryffindor, dijo el profesor, luego se volvió hacia Ron y le dijo ahora señor Wesley, porque llegó tarde perdí lo siento profesor, Ron respondió luego, durante la siguiente hora, el profesor estaba enseñando cuando llegó la hora de la próxima lección, la clase se iba cuando el profesor dijo una palabra al señor Potter, por favor profesor seguro Naruto dijo que luego se volvió hacia Hermine y le dijo a Snape que podría llegar tarde seguro Naruto Hermine respondió y luego caminó hacia la siguiente clase Naruto se acercó al escritorio del profesor y dijo, que puedo hacer por usted, profesor se trata del ritual animagus, respondió el profesor con un tono preocupado Naruto responde lo que quiere decir y dijo bueno profesor, no tiene que preocuparse por algo que parecía haber olvidado, tengo el poder del mono, que es similar a ese ritual y es menos peligroso pero más poderoso el ritual te permite convertirte en un solo animal, pero tengo el poder de entregar a todos los animales en el mundo del muggle, así que estoy mejor si me preguntas Minerva viendo a Naruto tiene un punto que dice está bien, te veo pinta y también creo que estás mejor, pero que pasa si alguien se entera de tus talismanes y chakra digo que no me importa después de todo, no es como si pudieran aprovechar mi chakra, puedo desbloquear a otros si confío en ellos lo suficiente y en cuanto a los talismanes, no pueden conseguirlos sin importar lo que hagan dijo Naruto porque es ese Naruto preguntó Minerva bueno, simplemente debes ser un maestro de un tipo de magia que nadie usa y también un maestro de pociones que tendré que estudiar en algún momento en el futuro Naruto dijo que tipo de magia es ese Naruto y porque es eso, de magia que se necesita para obtener los talismanes es la magia ki y hay algo de magia ki que requiere pociones y que también se incluye para obtener los talismanes Naruto explicó gracias Naruto por contarme todo esto ahora a tu próxima clase, dijo el profesor no es un problema profesor, dijo Naruto y luego se dirigió a su próxima clase, que era poción cuando Naruto llegó a su clase de pociones, llamó y luego entró y el profesor dijo, señor Potter, nuestra nueva celebridad pensó que era lo suficientemente bueno como para saltarse una clase en absoluto profesor, era solo que el profesor Mugonagai quería hablar sobre algo, respondió Naruto dime señor alfarero que obtendría si agregar a la raíz en polvo de aspo de la una infusión de ajenjo, preguntó el profesor porque me preguntas que es literalmente la primera clase de pociones en la que he estado y si no lo sabes, esta clase está condenada, dijo Naruto antes de decir por cierto, obtendrías una poción para dormir tan poderosa que se llama el borrador de los muertos vivientes correcto ahora, donde podría encontrar un bezoar, preguntó el profesor no es una piedra que se toma del estómago de una cabra, preguntó Naruto una pregunta más cual es la diferencia entre monjes y Wolfsbane, preguntó el profesor la ubicación en la que se encuentran aparte de nada y por qué no le haces algunas preguntas a alguien más como Hermine o eres uno de esos profesores, preguntó Naruto entonces, no has dejado que tu fama te afecte poter, dijo el profesor por supuesto que no, porque habría más, es el hecho de que solo descubrí que era famoso unos días después de mi cumpleaños, dijo Naruto fue la lección de vuelo y el profesor dijo bienvenido a tu primera lección de vuelo, que estás esperando para que todos se paren en el lado izquierdo de su escoba, peguen su mano derecha sobre la escoba y digan cuando Naruto dijo arriba, subió por primera vez y no usó su poder de gallo, mira a Hermine que estaba teniendo problemas y le dijo escucha Hermine, debes tener confianza cuando lo digas, dilo con el fuego de tu corazón Hermine mira a Naruto y dice mi que ahora el fuego de tu corazón cuando dices un hechizo, debes hablar con pasión y no retroceder, así que respira hondo, encuentra tu centro y di, Naruto explicó Hermine decidió tomar el consejo de Naruto respiró hondo y dijo arriba y la escoba se le pasó a la mano la primera vez que sonrió miró a Naruto y le dijo gracias por el consejo de Naruto no hay problema Hermine, dijo Naruto después de unos minutos más, todos tenían sus escobas, el profesor dijo, en este momento quiero que lo montes y también tengas un agarre firme, así que no te resbales cuando toco el silbato, quiero que pates el suelo y flotes durante unos segundos, inclínate ligeramente hacia adelante y luego hacia el suelo luego hizo sonar el silbato, la escoba en la que estaba Neville comenzó a volverse loca y cuando terminó, Madame Ochi llevó a Neville a la enfermería Malfoy recoge la pelota de Neville que había recibido ese día y dijo, tal vez el bulto gordo le había dado un apretón que podría haber recordado aterrizar en su trasero a Naruto, no le gusta como Malfoy estaba hablando de Neville dijo dame la pelota Malfoy y aquí estaba pensando en dejarlo en algún lugar para que Longbottom lo encontrara, así que la respuesta es no Malfoy dijo que se subió a su escoba y dijo que tal vez el techo podría ser un buen lugar y luego se alejó Naruto estaba a punto de subirse a su escoba, pero Hermine dijo, Naruto, detente, escuchaste lo que dijo el profesor y a tu lado no tienes idea de cómo volar Naruto mira a Hermine y dice, siempre he sido más un aprendiz práctico de todos modos y luego se fue Hermine dijo que idiota, cuando Naruto se acercó a Malfoy, dijo que vas a hacer Malfoy mira a Naruto y le dice, voy a hacer esto, luego lo tira Naruto no se tomó un tiempo y pasó a Malfoy cortejándolo para perder el equilibrio momentáneamente gracias al entrenamiento de Naruto en su vida pasada y antes de venir a Hogwarts pudo ver fácilmente la pelota que aceleró para ponerse delante de él girado y atraparlo, pero no antes de darse la vuelta en su escoba, pero lo que no notó fue que estaba frente a una ventana con el profesor Mpgo Nagai viéndolo atrapando la pelota unos minutos después de aterrizar, el profesor Mpgo Nagai dijo, Naruto Potter, por favor, ven conmigo Malfoy dijo parece que estás en problemas no sería la primera vez que me metí en problemas Malfoy, respondió Naruto una vez que le dispararon a Naruto, preguntó hay algo que pueda hacer por usted, profesor Naruto, quiero que seas honesto conmigo, usaste tu poder de gallo para conseguir el balón, preguntó el profesor no, no fui profesor, serían dos grandes y quiero mantener mis otros poderes en secreto y no revelarlos hasta que tenga que hacerlo, además, si creyeras que lo haría estar en la escoba Naruto respondió está bien, ese fue un punto realmente bueno, entonces por favor ven conmigo, dijo el profesor, luego lo llevó a otra clase, se volvió hacia él y le dijo quédate aquí, luego entró en la clase y dijo lo siento, profesor Kirei, me prestas un poco a Wo del profesor, dijo seguro que puedes y un niño se levantó y siguió al profesor Mpgo Nagai y cuando regresó a Naruto, dijo que Potter es el delgado Oliver, Wo, te he encontrado un buscador unos días después, Naruto estaba en el patio con el capitán del Kidditch, quien explicaba las reglas y los tipos, que Kidditch es fácil de entender, los equipos tienen 7 jugadores, 3 cazadores, 2 batidores que has conocido a los gemelos Wesley, un arquero y un buscador, que anota puntos de un cuafle, se inclina y abre el maletero, luego recoge el más grande antes de continuar los cazadores, manejan esta pelota y la arrojan a través de uno de esos 3 a los señala los mensajes en el distante y luego dice, pero no es tan fácil como un guardián que los guarda conmigo hasta ahora si, lo estoy, luego señala las bolas y pregunta que tipo de bolas son las que se mueven Oliver toma un bate y se lo entrega a Naruto y le dice, será mejor que tomes esto, luego lanza una de las bolas que disparó y luego cayó cuando estaba dentro del alcance Naruto, balanceó el bate y golpeó la pelota, enviándolo un poco lejos Oliver silbó y dijo Naruto impresionante si ser un buscador no te conviene, serías un excelente golpeador era Ayoen y Naruto estaba sentado en su clase de encantos, escuchando al maestro hablar sobre el hechizo de levitación cuando dijo ahora lo intentas Naruto, decidió no hacer nada debido a su poder de gallo, escucha a Hermine ayudando a Ron, pero no de la lección de mal humor, Naruto y Ron se dirigían a la siguiente clase, Ron dijo, te digo amigo, es una pesadilla sangrienta, no me sorprende que no tenga amigos Hermine, que caminaba detrás de ellos, pasó a Ron con una mirada como si quisiera llorar, Naruto vio que esto se volvió hacia Ron, lo agarró y lo levantó del suelo y dijo escucha aquí Ron y escucha bien, te di el beneficio de la duda al ver si podías ser un buen amigo, pero lo que hiciste fue criticado por las cosas que leí y no puse cualquier esfuerzo para hacer algo y estás equivocado acerca de Hermine, ella tiene un amigo 2 en este momento, Neville y yo, así que a menos que puedas dejar a un lado tu orgullo herido, no vengas en cualquier lugar cerca de mi luego lo deja caer y luego pensó a la Kurama, crees que debería ir tras Hermine ahora no kit, le da algo de tiempo sola antes de buscarla, respondió el 10 cola sabiendo que Naruto se preocupará por la niña, pero Kurama sabe que Naruto no estaba seguro de que hacer. A la hora de la cena, Naruto estaba buscando a Hermine, pero no podía verla, así que se volvió hacia Neville y le dijo, hola, Nef, sabes donde está Hermine, Neville mira a Naruto y le dice, escuché de parvati patil que estaba en el baño de chicas llorando toda la tarde antes de que Naruto pudiera decir algo, las puertas se abrieron y el profesor Kirrey salió corriendo gritando troll, troll hay un troll en la mazmorra que pensó que debería saber sobre el troll luego se derrumbó mientras que todo el estudiante menos Naruto que todavía estaba comiendo tranquilamente estaba en pánico, el profesor Dumbledore gritó silencio cuando los estudiantes se calmaron, el director dijo ahora, los prefectos llevarán su casa de regreso a sus dormitorios de una manera tranquila y ordenada y los profesores vendrán conmigo a las mazmorras, cuando los Gryffindors estaban a medio camino de allí, cuando Naruto se dio cuenta de algo, se volvió y agarró a Neville y lo sacó de la línea y dijo Nef tenemos que irnos ahora mismo lo que está pasando Naruto Neville, preguntó sabiendo que Naruto no tiene carpa, para romper la regla sin razón se trata de Hermine, ella no sabe sobre el troll, así que necesitamos encontrarla, ver la emergencia, Neville dijo vamos, déjalo ir, aunque no seré de mucha ayuda, el troll ha dejado la mazmorra, no te preocupes por eso Neville si ese es el caso, entonces yo seré el que lo distraeré mientras corres con Hermine, está bien y no te preocupes por mi solo corre a una distancia segura y trabajaremos en tu confianza, otro día Naruto dijo con un tono que Neville nunca escuchó de Naruto está bien Naruto Neville dijo que iban camino al baño de chicas cuando escucharon el pie y Neville dijo con un tono asustado no creo que los trolls en la mazmorra ahora, entonces vieron pasar el paseo del troll y entrar al baño de chicas haciendo que corrieran tan pronto como llegaran, Hermine gritó Naruto al ver que Hermine no tenía a donde ir y al ver que hay espacio para pasar, dijo, Neville en un minuto agarra a Hermine y haz lo que dije asustado de su mente, Neville dijo y como esperas que haga eso Naruto, no hay forma de que pueda pasar el troll mira Neville, sé que tienes miedo, pero estará bien y prometo que explicaré lo que prometo y siempre cumpliré mis promesas Naruto dijo justo cuando vio al troll balancear su palo en Hermine que hizo algunas señales con las manos y luego dijo, sustituto Jutsu, entonces Hermine se paró donde estaba Naruto y Naruto estaba donde Hermine y el recibió el golpe que estaba destinado a Hermine que lo envió a una parrede Hermine que estaba confundida acerca de lo que acaba de suceder, vio a Naruto ir volando contra una parrede gritando en tono de pánico Naruto y Neville estaba tan confundido acerca de lo que Naruto acaba de hacer. El troll tonto se dio la vuelta mirando a Neville, Hermine y Neville, que temblaban de miedo, tomó su varita, pero la dejó caer cuando el troll le arrojó su garrote mientras el troll falló, golpeó una pared, pero lo que nadie vio fue un gran escondros que cayó sobre la varita de Neville y cuando el troll estaba a punto de balancearse nuevamente, Naruto se levantó y dijo muy bien, cerebro de guisante ahora estás en problemas. Luego el troll se dio la vuelta e intentó balancear su palo, pero Naruto usó su poder de gallo y el club de troll se quedó en el aire sorprendiendo tanto a Hermine como a Neville, ya que Hermine no la tenía salió y Neville había dejado caer la suya, pero cuando miraron a Naruto vieron que incluso él no tenía su varita, luego el club se movió hacia Naruto y agarró el club con el poder del buey luego fluir hasta el troll cabeza y Naruto levantaron el palo sobre su cabeza y dijeron bueno, di buenas noches feas luego, troll en su cabeza matándolo, luego se acercó a Hermine y Neville, Hermine y Neville se quedaron allí tratando de creer en lo que acaban de ver, pero Hermine fue la primera en salir de su sorpresa cuando vio a Naruto caminando y luego preguntó está muerto chasqueando a Neville de su sorpresa Naruto miró al troll y dijo correctamente antes de que alguien pudiera decir algo, aparecieron 3 profesores y Minerva se sorprendió al ver que dijo explique a los 3 Hermine estaba a punto de hablar cuando Kurama dijo kit, debes decir lo que realmente sucedió aquí porque la chica que te gusta está a punto de mentir, gracias Kurama, Naruto pensó en aquel entonces que dijo Hermine no necesita mentir, luego se volvió hacia los profesores y dijo ves que el profesor Neville y yo vinimos aquí para advertir a Hermine sobre el troll cuando estaba aquí llorando por un comentario que Ron hizo más temprano en el día, pero cuando llegamos aquí el troll había dejado la mazmorra entonces ¿por qué no le dejaste prefectos? preguntó el profesor bueno, los profesores se dirigían a la mazmorra, así que pensamos que el troll todavía estaba allí y que solo éramos un prefecto y ese es el prefecto principal y parece ser la persona que preocuparse más por la regla que por la vida de alguien respondió Naruto con Hermine y Neville asintiendo detrás de él al ver que Naruto ha sido el profesor sincero Mpgo Nagai se volvió hacia Hermine y le dijo ahora señorita Granger, puede decirme que dijo el señor Wesley y los nervios de aspecto hermético miraron a Naruto y él le dio una sonrisa tranquila y asintió y luego Hermine se volvió hacia la cabeza de Gryffindor y respiró hondo y dijo bueno profesor comenzó en nuestra clase de encantos. Traté de ayudar a Ron pero no lo apreció y después de clase le dijo a Naruto ella es una pesadilla sangrienta, no me sorprende que no tenga amigos, luego me apresuré a pasarlo molesto porque él diría eso después de que lo intenté y lo ayudé una vez que Naruto supo que Hermine terminó y dijo una vez que ella se fue, me volví hacia Ron y le dije que estaba equivocado, ya que ella tiene dos amigos, Neville y yo le dijimos a menos que lo dejara ir si su orgullo herido no lo hacía acércate a mí y luego quería buscar a Hermine, pero algo me dijo que la dejara un poco está bien, entonces 5 puntos para ti y Neville por ayudar a un estudiante que podría no estar parado aquí ahora, ahora para acostarse con ustedes tres, has tenido un día agotador, dijo el profesor Mpgo Nagai y el trío se dirigió a su sala común cuando el trío llegó al común Naruto miró a sus amigos y dijo está bien, escuchen los que vieron hoy, está bien y les contaré todo mañana, está bien y ambos asintieron y luego se fueron a la cama eso es todo amigos Areme Sermione, Tonks, dadme otro emparejamiento Gin y Luna.